Un intenso frío se dejó sentir la mañana de este sábado, primero de enero, en la capital del estado. En algunos puntos de la ciudad, el agua amaneció congelada debido a la helada que se dejó sentir durante la madrugada del primer día del 2011. En calles de la colonia Realmada, una fuga de agua quedó cristalizada sobre el pavimento debido al frío registrado por los remanentes de la tormenta invernal número 18, que dejó nevadas en 10 municipios del estado y temperaturas muy bajas en otros, como es el caso de la ciudad capital. Para TV Diario, Salud Ochoa.